Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video de colecciones, frases y diversión y en esta ocasión les vengo a mostrar un nuevo álbum edición especial y que es lo que hace especial a esta edición pues que esta edición salió apenas el 31 de agosto del 2017 y salió solamente para Brasil nos cuenta la historia de la selección brasileña que según ellos es la selección más grande del mundo camino a Rusia 2018 aquí está una caja que contiene el álbum la parte frontal y la parte trasera pero bueno, vamos a ver que contiene esta caja de edición especial del álbum ok, aquí podemos ver que dentro de la caja primero que nada contiene una especie de instructivo de que esto es exclusivo para la prensa para las personas que fueron al partido Brasil-Ecuador a los periodistas fue allí el lanzamiento del 31 de este álbum y aquí, bueno pues se especifica que Panini y todo eso que lanzaron un nuevo álbum en homenaje a la selección brasileña como les digo esto salió solo en Brasil y se lo podía conseguir solo en Brasil y no estoy seguro si se pueda conseguir en otros lugares de latinoamérica aquí podemos ver entonces como describe todo el contenido del álbum como pueden ver ustedes todo está en portugués bueno amigos en el álbum venían algunas sobres de cromos no en el álbum sino en la caja venían algunas sobres de cromos no estoy seguro, creo que eran como 30 sobres o 40 sobres de cromos incluidos en esa caja promocional que ustedes ven ahí esto como les digo salió solo en Brasil y creo que así va a salir solo en Brasil al menos por un tiempo y bueno yo ya he abierto algunos de los sobres y me di cuenta que existen tres tipos de cromos los primeros, los típicos cromos brillantes ahí por ejemplo tenemos un cromo de Pelé uno brillante contando la historia de la selección brasileña el álbum se centra solo en Brasil solo en lo que ha sido el fútbol de Brasil otro tipo de cromos estos son unos cromos transparentes con estrellas de los jugadores de la selección brasileña actual y unos cromos aquí los vemos cromos como autógrafos de los jugadores brasileños de la selección actual y aquí otro tipo de cromos que estos son como tipo de rompecabezas para que estos destacan la diferente participación de Brasil en los mundiales y pues aquí unos cromos en forma, como decirlo de caricatura de Brasil bueno, ahora voy a pegar algunos y ya les muestro como quedó el álbum y bueno amigos aquí está ya el álbum que es lo que todos ustedes esperaban el álbum, quiero decir que esta edición aquí están algunas de las estrellas del fútbol y esta es la parte tercera del álbum la contraportada bueno, esta edición creo que no tenés en capa dura, en pasta dura sí, o sea es una edición de lujo yo ignoro si habrá salido una edición en cartón rígido o una edición así con la tapa suave que se le dice pero bueno, en este caso la edición que entregaron a la prensa allá en Brasil por el lanzamiento fue en edición de lujo vamos a revisarlo yo ya pegué algunos cromos sí, y vamos a analizarlo ahora, quiero decirles que obviamente yo como vivo en Ecuador y esto circula en Brasil y esto mi papá me dio trayendo por porque fue de viaje allá, ¿no? entonces yo alcancé a completar lo que serán unos 120 cromos de los 189 ahí tengo un montón de repetidos y aquí están algunos ya pegados algunas páginas con sus cromos vacíos bueno, pero alcancé a llenar unos 120 ahí está la copa ahí están algunas de las estrellas históricas de Brasil de las otras selecciones esta parte de aquí es bien chévere porque estos son los rompecabezas de los diferentes mundiales en los que he participado Brasil ahí obviamente faltan algunos cromos por lo que no pude completar algunos ahí una completé por acá completé otra creo que logré completar unos 4 o 5 de estos con los cromos que me trajeron de Brasil pero ni modo que me vaya viajando a Brasil pues a comprarme los que me faltan ojalá saquen en Latinoamérica esta edición al menos edición limitada para conseguir los cromos que me faltan ahí están, bueno las selecciones las diferentes que ha participado Brasil aquí me faltó solo un hito si te hubiera querido conseguir la figura de César Samprio dice sí, aquí están algunas estrellas de Brasil que dice que es la única selección que ha participado en todos los mundiales la única selección que tiene venta campeonato a pesar de que recibió tremenda goleada de Alemania el mundial del 2014 y bueno pero aún así la selección se ha renovado no es mi favorita pero es una selección emblemática no inventaron el fútbol pero obviamente hicieron su historia aquí está lo que les decía estos cromos de aquí son los cromos como decirlo holográficos o transparentes vienen de esta forma y ya pegadas se pueden apreciar así no es cierto aquí el autógrafo sí caricaturas del jugador cromos brillantes en su respectivo autógrafo estos jugadores obviamente son pues los seleccionados de Brasil actual los que van a ir a Rusia 2018 bueno pues aquí un montón de páginas ya les digo logré completar unos 120 cromos aproximadamente de los 189 aún así esto es chévere por el hecho de ser un álbum conmemorativo o una edición especial que presuntamente va a salir solo en Brasil ojalá que salgan a otros lados para completarle yo ya les digo ni modo que vaya a viajar a Brasil o no sé si me dará trayendo panini los cromos que me faltan pero bueno eso ya será otra vez ahí está ¿no? los jugadores ahí está pues la superestrella Neymar solo me faltó el autógrafo de Neymar qué mal que no conseguí eso bueno igual una estrella de Brasil ahí finaliza el álbum selección brasileña que pide tus cromos que no sé quién no sé cuántos los álbumes de panini cuando son lanzados a nivel internacional saben vender en unos 3 o 4 idiomas en este caso como dice que va a salir solo en Brasil está todo solamente en portugués como pueden apreciar ustedes ahí y bueno amigos ahí pueden apreciar todo el contenido de la caja el álbum de capa dura algunos sobrecitos las pegantinas los cromos repetidos y pues esto de aquí que como les digo era un documento de presentación el álbum apenas salió el 31 de agosto de 2017 esto está obviamente en portugués aunque de portugués soy español no es tan difícil de entender es solo cuestión de darle un poquitito de trabajo y bueno ahí está pues el documento que van a salir esto y el otro y ahí aparece en la colección completa esto ha sido todo amigos nos vemos en otro video de colecciones frases y diversión por cierto esta es la otra parte de mi anaquel nos vemos chau